...que es reimportante hoy poder conmemorar el primero de octubre, el Día Mundial de la Enfermedad de Gauthier, que fue gracias al doctor Philip Gauthier, quien describió dicha patología en el año 1882. El objetivo principal de este día es favorecer la investigación, justamente la difusión, así como mejorar el diagnóstico y el tratamiento, para poder favorecer la información y el conocimiento de esta enfermedad. Este año destacamos fuertemente la importancia del diagnóstico temprano para vivir mejor y sin dolor. Por eso hoy tuvimos este título tan lindo para poder reunirnos, para poder tener una mejor calidad de vida y ver cómo cada uno de nosotros atraviesa esas crisis de dolores que en algunos momentos de la vida los tenemos o los tuvimos y poder vivir mejor. Gracias a todos los que están hoy acá, y en especial a los doctores que hacen tan fuerte trabajo para todos nosotros en Argentina, como son el doctor Guillermo Drellichman, la doctora Bárbara Soberón y el doctor Nicolás Fernández Escobar. Posteriormente, Guillermo, Nicolás y Bárbara, que nos van a hablar sobre justamente el cuidado de nuestra salud con Gauthier. Bien, si me permitís compartir pantalla, por favor. Acá está inhabilitada, si me podés, para poner algunas diapositivas. Ahí está, fantástico, muchas gracias. Bueno, mi nombre es el doctor Guillermo Drellichman, estamos con la doctora Soberón y el doctor Nicolás Fernández Escobar, los tres somos especialistas en la enfermedad de Gauthier, para mí es un gusto, para todos nosotros es un gusto, y un agradecimiento a las dos asociaciones, y en un día, así como dijeron, tan importante, como el Día Internacional de Gauthier, vamos a tocar un tema realmente muy importante, como es el impacto óseo en esta enfermedad. Como ustedes saben, la problemática más importante en la enfermedad de Gauthier es el subdiagnóstico, el diagnóstico y el tratamiento tardío, las complicaciones óseas, y muchas veces hay que luchar con un desconocimiento importante médico. Esta es alguna de las problemáticas, por supuesto que hay otras, como conseguir la medicación, como sostener en el tiempo los tratamientos, pero estas son las problemáticas más importantes. Y si vamos a la enfermedad ósea, es la problemática, yo diría, más importante, y que nuestro grupo hace más de 15 años trabaja sobre esta problemática. ¿Por qué es importante? Porque el 50% de los pacientes tienen compromiso óseo en el diagnóstico, y también en el seguimiento. Esto da mala calidad de vida, mayor posibilidad de que los pacientes tengan que ponerse prótesis, y por supuesto mayor costo para la salud pública o privada de cada uno de los países. En Latinoamérica, por ejemplo, las manifestaciones de comienzo de la enfermedad más frecuente es la aprenomegalia y el compromiso óseo. Fíjense que el dolor, la crisis, la infiltración y las demás alteraciones óseas están muy presentes en los pacientes en Latinoamérica. Sin embargo, una de las grandes deficiencias en la región es la falta de estudios para evaluar correctamente la afectación ósea. Por ejemplo, en el registro internacional de Latinoamérica se muestra que solo el 4% tiene de citometrías, el 30% estudios radiográficos y el 7% estudios volumétricos, con lo cual es difícil precisar un poco los compromisos y la respuesta al tratamiento si no tenemos los tratamientos, los estudios necesarios. Para entrar en la problemática argentina, allá en el año 2012 en Argentina no disponíamos ni de base de datos ni acceso a estudios para valorar las metas. Y a partir del 2012 el grupo argentino ha comenzado una línea de estudios muy importantes que es lo que vamos a tocar en la mesa redonda. Trabajamos sobre un proyecto óseo argentino que está publicado internacionalmente, se llama Proyecto Óseo Argentino 1, luego el Proyecto Óseo Argentino 2, luego hicimos una alta unión con la Universidad de Yale en Estados Unidos, con el Dr. Mistri, y encontramos mutaciones frecuentes en la población argentina, y también desde el 2012 trabajamos sobre un programa de infusión domiciliaria. Bueno, esto es un poco el preanuncio de lo que vamos a ir tocando, tenemos la suerte de contar en esta mesa redonda con dos expertos en enfermedad de Goyer, y se nos ocurrió que lo mejor que podíamos hacer ante este auditorio es una serie de preguntas y respuestas para que ustedes se nutran de esta información. Entonces vamos a empezar con la doctora Soberón, voy a dejar de compartir, Bárbara, ¿estás por ahí? Sí, sí, hola. Ah, hola, Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, la primera pregunta que yo tengo para vos es, ¿cuáles son las lesiones óseas más frecuentes en la enfermedad de Goyer? Bueno, las lesiones óseas más frecuentes, la más frecuente por lejos, es la infiltración, que es difícil de valorar inicialmente, pero aproximadamente un 84% de los pacientes presentan infiltración de médula ósea. Esta sería la única lesión ósea reversible. En un 60% más o menos presentan deformidad más atrás del Hermeyer, que es el ensanchamiento de la parte donde llega a la rodilla, el fémur. Y después, menos frecuentes, pueden presentar necrosis, que pueden ser infartos o osteonecrosis avasculares de algunas articulaciones, muchos presentan en las caderas. Las fracturas, que son menos frecuentes, y dolor óseo y crisis óseas. Perfecto. Perfecto. Entonces tenemos un grupo de compromisos importantes que pueden aparecer en los pacientes con enfermedad de Goyer. Y a propósito, Nicolás, nos comentó Bárbara todas las lesiones que pueden aparecer, pero la pregunta entonces sería, ¿cómo hacemos para valorar estas lesiones? Es decir, ¿qué estudios el médico necesita para valorar estas lesiones? Bueno, primero los saludo a todos. Es un placer estar aquí siempre, un montón de gente conocida. Históricamente, nosotros estábamos acostumbrados a seguir a los pacientes con Goyer de una manera que hoy sabemos que no es de buena calidad. que es, por ejemplo, con solamente, no digo que la radiografía no sirva, pero solamente con radiografía. Y solamente con hemograma. Y la verdad que si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos, gracias a los proyectos que mencionó Guillermo, es que los pacientes no se pueden seguir solo con esos dos métodos. Hemoglobina, plaquetas y una radiografía que muchas veces va a mostrar muy poco de lo que está pasando. Los pacientes se siguen, como hace el proyecto Ocio Argentino, con resonancia, si puede ser mejor corporal, pero si no, de fémur y de columna. Con esa resonancia también tratar de hacer volúmenes de hígado y de vaso para comporarlos de manera volumétrica, para sacar lo que decía Bárbara de la infiltración, que solo por la resonancia se puede, y se puede escorificar y seguir en el tiempo. También la densitometría tiene un lugar todavía útil, aunque chiquitito. Y respetar el lugar del hemograma con la hemoglobina y las plaquetas. Y finalmente incorporar estas mutaciones que nos dan valor pronóstico. Y a la vez un biomarcador. Antes era la chito, ahora es la glucosilefingocina, que nos ayuda muchísimo a conocer cómo van los pacientes con el tratamiento. Bien, es importante lo que vos estás diciendo porque muchos de los problemas que hay en Latinoamérica es que los pacientes tienen compromiso óseo o no saben si tienen compromiso óseo porque en la mayoría de los países solo se puede manejar con placas comunes. Y lo que vos estás explicando perfectamente es que son necesarios completar con otros estudios que son vitales para saber la salud ósea de los pacientes. Y también en el seguimiento. Así que, perfecto, perfecto. Y Bárbara, volviendo a vos. Resulta que estuvimos trabajando en el proyecto Óseo Argentino 1. Nos encontramos con la sorpresa de qué encontramos. ¿Qué, con respecto a los argentinos, en el 2012, 2013, qué porcentaje de pacientes tenían compromiso óseo? ¿Cómo fue esos hallazgos? Bueno, en el proyecto Óseo se valoró las lesiones óseas que teníamos al inicio y en el seguimiento de los pacientes. Y lo que pudimos ver es que, para nuestra sorpresa, al inicio un 83% de los pacientes tenía algún tipo de lesión ósea. Mencionando todas las que les dije previamente. Y durante el seguimiento, incluso en pacientes tratados, un 87% tenía lesiones óseas. O sea que nuestra duda fue, ¿cómo pueden ser pacientes que están en tratamiento y además de eso, siguiendo el tratamiento, tienen lesiones óseas? Las lesiones óseas estaban presentes en la misma frecuencia que les mencioné antes, o sea, la infiltración era la más frecuente, en un 71% al inicio y en un 85% al diagnóstico, lo mismo que en la deformidad de Matras de Lermeyer. Luego también teníamos lesiones óseas irreversibles, como las necrosis avasculares y los infartos, pero la mayoría se mantenían lesiones crónicas y había algunas nuevas. Pero bueno, nuestra duda era, ¿cómo puede ser que estos pacientes, estando en una mediana de 10, 12 años de tratamiento, tenían igual lesiones óseas? Entonces después nos pusimos a investigar un poquito más. O sea, si quiere que cuente. Perfecto. Es decir que, digamos, para que vos explicaste algo, pero para recalcarlo, ¿qué te parece? Si lo recalcamos. Hay lesiones óseas, entonces, reversibles, ¿qué quiere decir? A la terapia, y lesiones irreversibles. Con el tratamiento pueden mejorar. ¿Cuáles serían reversibles y cuáles serían irreversibles? O sea, ¿las echó? Sí, sí, sí. Bueno, ya está. Las lesiones óseas reversibles serían la infiltración. Hasta ahora es la única reversible. Con la deformidad de Matras de Lermeyer, hay dudas por ahí en la niñez de que podría revertir, pero no parecería ser irreversible. Y una vez que hay necrosis óseas, fracturas o infartos, ese hueso lastimado ya no mejora. O sea, que el objetivo de la terapia es prevenir estas lesiones que no pueden mejorar, y mejorar la infiltración ósea, que sí puede mejorar con el tratamiento. Perfecto. Y ya aprovechando tu parte, ¿no? Bueno, ¿qué encontró el grupo argentino con respecto a los factores de riesgo, digamos? Bueno, esto que yo les decía, ¿no? Como que nos llamó la atención pacientes en tratamiento y que igual siguen teniendo lesiones óseas y algunas lesiones óseas nuevas. Entonces nos pusimos un poco a investigar cómo es que algunos no tenían ninguna lesión ósea, que algunos sí tenían, y a pesar de hacer el tratamiento podían haber desarrollado nuevas lesiones. Entonces encontramos algunos factores de riesgo para tener lesiones óseas nuevas. ¿Cuáles eran estos factores de riesgo? Principalmente el retraso diagnóstico. El retraso diagnóstico llamamos aquellos pacientes que desde que comienzan a tener síntomas pasan más de dos años hasta que son diagnosticados y también a veces incluso se suma un retraso en el inicio de la terapia. Entonces el que pasa en todo este tiempo sin ser diagnosticados y sin tratamiento ya es un factor de riesgo adverso para tener algunas lesiones óseas. Además de eso, un factor de riesgo adverso es comenzar el tratamiento con una dosis baja de medicación. Otro factor de riesgo es disminuir la adherencia. ¿A qué llamamos adherencia? El tratamiento es la cantidad de veces que recibe las infusiones durante el año un paciente. Pensando que los pacientes reciben cada dos semanas las infusiones y tenemos 52 semanas en el año, en el año deberían cumplir 26 infusiones. Entonces a eso llamamos nosotros un 100% de adherencia. Cuando vemos que la adherencia baja por debajo del 90%, ya es un factor de riesgo adverso para tener lesiones óseas. Y otro factor de riesgo también es aquellos pacientes que habían sido predictomizados. Perfecto, perfecto. Nicolás, entonces Bárbara nos dibuja una situación donde la mayoría de los pacientes argentinos están con lesiones óseas. Yo diría la mayoría de los pacientes en Latinoamérica están con lesiones óseas. Entonces, para vos, la pregunta es crucial. ¿Vos creés que puede haber pacientes con enfermedad de Goyer sin lesiones óseas? ¿Es posible? Sí, y nosotros lo pudimos ver en una población que, si no me equivoco, representaba como el 10-15% de los pacientes argentinos, cuando nosotros estudiamos a toda la población de pacientes, pudimos encontrar un grupito que no tenía lesiones óseas o que tenía infiltración y que, por lo tanto, había sido reversible con el tratamiento. Y lo importante de haber descubierto ese grupito de pacientes, por un lado, es el pronóstico, ¿no? Como decía Bárbara, el pronóstico a largo plazo es de, con tratamiento, seguir teniendo pacientes sin lesiones óseas y una calidad de vida bárbara, tremenda, desde el punto de vista de la salud ósea. Y lo importante, desde el punto de vista científico, que no es menor, es que todo ese grupo de pacientes tenían como datos que habían sido diagnosticados en forma temprana, que habían iniciado el tratamiento en forma temprana, que la dosis había estado de acorde al peso y al riesgo, ya sea pediátrica, adulta, de comienzo, que no tenían espelectomía y que durante el tiempo habían tenido una adherencia buena. Entonces, para nosotros eso fue muy, muy importante dentro de la comunidad científica y, por supuesto, creo que está bueno transmitírselo a los pacientes. Existe la posibilidad de no tener enfermedad ósea, se suele ver en los pacientes que tienen esas características. Perfecto, Nico. Entonces, nosotros podemos tener dos modelos de pacientes. Un modelo donde ya llevan años en tratamiento, donde por distintas razones tienen lesiones óseas, que fue lo que enumeró Bárbara, y un modelo nuevo, que es lo que vos estás enumerando, que es lo que todos queremos, son un grupo de pacientes que no tengan lesiones óseas, simplemente por, digamos, poder diagnosticarse a tiempo, todos los factores que vos también explicaste. Y entonces yo te hago una pregunta más que lo hacen todos los pacientes. ¿Es posible tomarse vacaciones de la terapia? Es decir, podemos, bueno, tres meses, nos vamos al Caribe, todos, ¿qué les parece? Sí, al Caribe Mexicano, nos vamos a Cancún, tres meses. A ver, ¿es posible, Nico? Danos la oportunidad de hacerlo. Si fuera por ir al Caribe Mexicano, arriesgamos, pero me parece que es la costa argentina. No, la verdad que la vida real de la Argentina y del mundo nos mostró que no se pueden tomar vacaciones. Hace unos años, ya bastante por suerte, hubo un problema en la manufacturación de la droga, en ese momento la única opción, lo que hizo que hubiera escasez de producción y por lo tanto de medicación en el mundo, y por lo tanto la mayoría de los países, por no decir casi todos, la Argentina fue uno de ellos, tuvo que resolver la problemática de no tener medicación para los pacientes. Entonces algunos pacientes, desgraciadamente, pasaron por un periodo de vacaciones. Y lo que pudimos ver, y Guillermo lo pudo publicar de una manera excelente, fue que los pacientes vuelven a tener las manifestaciones de la enfermedad. Uno no se preocuparía tanto por una anemia o una plaquetopenia que después va a resolver, pero sí nos preocupamos porque pasó que volvieron a tener lesiones óseas, de las cuales las más importantes fueron las irreversibles, y volvieron a dejar secuelas. Eso pasó en ese momento, y después cada tanto individualmente vuelve a pasar cuando un paciente, por algún motivo, suspende la medicación y se toma vacaciones. Perfecto, perfecto. Entonces es un mensaje muy importante que lamentablemente no se puede tomar vacaciones. Así que, Nico, perfecto este punto. Y te hago una última pregunta a vos. Digamos, en el estudio argentino 2, demostramos que hay una lesión ósea que se puede modificar. Es decir, ¿cómo la modificamos? Es decir, ¿cómo es que trabajamos sobre ese tema? ¿Y por qué es importante modificarlo? ¿Una lesión ósea, dice usted? Sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Me imagino que se refiere a la infiltración. Claro, claro. Sí, sí. Como decía Bárbara, de una manera muy clara, la infiltración medular es reversible. Y es como si fuera el primer acúmulo que uno tiene en ese hueso, y que con el tiempo desencadena el infarto, la necrosis, la muerte del hueso. Si uno diagnostica temprano, trata temprano y hace un buen seguimiento, nosotros a través de las resonancias y del score que sacamos en esa resonancia, podemos ver cómo ese acúmulo va bajando o cómo va subiendo desgraciadamente. Entonces, si trabajamos en cualquier tipo de paciente, no solamente los que no tienen enfermedad ósea, sino también los que tienen enfermedad ósea, porque seguramente también tienen zonas sanas en donde no hay necrosis. En esa zona va a haber infiltración. Y trabajando con medidas clásicas de tratamiento, adherencia, seguimiento, dosis de acuerdo al peso, nosotros vamos a poder revertir esa infiltración y de alguna manera prevenir una nueva lesión ósea. Eso es tan sencillo como cierto. Y me parece que es un clave para cualquier región de Latinoamérica que tiene pacientes de los dos tipos. Como dice Guillermo, de los dos modelos, pacientes con y sin lesiones óseas, pero que podemos intentar que no tengan nuevas. Perfecto. Es decir, que el mensaje que tenemos que dar es a todos los que están escuchando, es que si un paciente tiene lesiones óseas, lo que tenemos que hacer es adherirnos totalmente al tratamiento, totalmente significa casi el 100% de las infusiones y también con una dosis correcta, que para los que tienen lesiones óseas es 60 unidades por kilo cada dos semanas. Es decir, que el resumen de lo que estás explicando es eso, es decir, quiero que se lleven esa situación todos los que están escuchando. Y Bárbara, ¿cómo nosotros hicimos para...? Teníamos un grave problema en la adherencia al tratamiento, por momentos estaban un 50%, suspendían los pacientes, etc. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué podés contarnos a todos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo trabajamos? Bueno, en Argentina, desde el 2012, hay un programa de infusiones domiciliarias. La verdad que, bueno, era muy difícil a veces para muchos pacientes acercarse al hospital a realizar los tratamientos. Muchos lo hacen en hospital de día compartiendo el lugar con pacientes oncológicos. Y la verdad que era una situación muy diferente la del paciente con enfermedad de OJ y muchos a veces no tenían dinero para ir hasta el hospital. Y muchos otros pacientes estaban ya cansados de realizarse los tratamientos y no lo cumplían a rajatable, o sea, por ahí cada tres semanas. Y bueno, desde el 2012, se desarrolló un programa de infusión domiciliaria que para el paciente es totalmente gratuito. Y esto consiste en que el enfermero va a la casa, al domicilio del paciente y le hacen infusión en su casa. Esto le permite al paciente también no suspender trabajo, no tener que movilizarse hasta el hospital, e incluso también tener a alguien que está por ahí, no sé, hay muchos pacientes que son muy responsables y lo cumplen a rajatala, pero otros que por ahí, bueno, a veces dejan pasar algunas infusiones, y el tener a alguien que los está llamando o los está recordando que le toca la infusión también ayuda un montón. Y de esta manera se logró mejorar la adherencia de los pacientes en aproximadamente un 15% a lo largo de los años y esto también se evidenció en que mejoró la salud ósea de los pacientes. En la segunda parte del proyecto óseo pudimos ver que se condecía esta mejora de la adherencia y del tratamiento gracias a los tratamientos domiciliarios con una mejora de la salud ósea de los niños. Bien, bien, bueno, perfecto. Bueno, la verdad que es una lástima que tengamos tan poco tiempo, podríamos seguir hablando dos horas de todo esto. Pero yo le propongo... Perdón que interrumpa, doctor, pero ahorita que abramos la mesa de diálogo para los pacientes, igual nos encantaría que ustedes estén aquí con nosotros y antecito de abrirla, me gustaría también proponer un espacio de preguntas y respuestas porque no diario tenemos a gente tan preparada como ustedes. Sobre todo hablo por los pacientes mexicanos que no tenemos médicos que sepan tanto del tema óseo. Entonces los invito a hacer preguntas. Desde ya, desde ya. Pero vamos a terminar nuestra parte. Me gustaría hacer un juego con mis dos amigos, muchos años trabajando juntos. La verdad que los quiero mucho como médicos y profesionales. Son súper expertos en Goyé. Y les propongo entre los tres que hagamos un juego diferente. Vamos a poner un título. ¿Qué haríamos nosotros para que un paciente con Goyé esté con la mejor calidad de vida posible? Entonces yo les propongo que cada uno de nosotros digamos una respuesta. No podemos repetirla. El que repite pierde. Entonces voy a empezar yo. Entonces para que un paciente esté con la calidad de vida mejor y en lo posible sin lesiones óseas y en lo posible con muy buen estado clínico yo necesito que el paciente tenga una adherencia mayor al 90%. A ver Nico decime alguna otra más. Una que te parezca importante. Una dosis adecuada al riesgo. ¿Bárbara? Yo necesito muchas cosas. Una, una sola. Que no seas pre-dictonizada. Muy bien. Ya tenemos tres. Bueno, yo diría un diagnóstico temprano. ¿Nicolás? Un tratamiento temprano. Muy bien. Están sufriendo. Las veo sufrir. No está preparado esto. No, no está preparado. Bueno, es más lindo, más lindo. Y Bárbara, ¿se te ocurre algo más? Que no tenga una mutación de alto riesgo pero eso no lo puedo hacer yo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Hay muchos adelantos y nosotros mismos trabajamos sobre estas mutaciones que no da el tiempo comentarlas. Pero sí, sí. Perfecto. Y yo diría también que tengan un programa de infusiones domiciliarias que es fantástico para los pacientes. a ver si a alguno se le ocurre algo más. Están en un aprieto. Vamos, Nico, vos podés. Que estén con un médico que le apasione su enfermedad. Muy bien, perfecto. ¿Cómo saliste ahí del tema? Uh, Bárbara, te veo gravísima. Yo, que hagan ejercicio y tomen vitamina D. Muy bien, muy bien. Bueno, yo diría que también y nos estamos quedando... Tenemos un paciente ideal, le estamos dando la fórmula de la Coca-Cola a los pacientes. Y yo diría que también tengan los estudios adecuados para estudiar la enfermedad ósea. ¿Quedaría algo? Sí, yo. A ver si me ocurre una más. Hablamos con vos, Ale. Que trabajen en equipo entre pacientes. Que formen no solamente comunidades locales sino internacionales. Para ser más fuertes. Y para pelear por que los medicamentos que les lleguen sean correctamente evaluados. Y a mí es lo que se me ocurre con respecto a lo que decía no sé cómo se llama la señorita de México. Paulina. Que había muchos médicos que no entienden del tema. En Argentina también hay muchos médicos que no entienden del tema. Pero logramos agruparnos. Y la verdad que generalmente nosotros Nicolás, Guillermo y yo le devolvemos los resultados de sus pacientes a los médicos. Entonces si a ellos les queda una duda una vez al año los pacientes hacen todos los estudios y los analizamos con ellos. Entonces la verdad que no es necesario que haya un experto en el zonario aquí y acá puede ser un médico generalista que tenga interés y que luego nosotros una vez al año lo charlamos con él y además que estamos siempre súper accesibles a cualquier consulta. Eso que se pudo lograr y organizar acá en Argentina hace que cualquier médico pueda atender un paciente con enfermedad de Goyer. Bien, entonces yo diría ya para terminar este juego que solamente es para que pasen todos un buen momento pero que tiene un gran mensaje porque son los ítems más importantes que tenemos que tener en cuenta hoy para un paciente con enfermedad de Goyer que daría solamente la importancia de los grupos de padres de las odaciones tienen una importancia capital para peticionar a las autoridades muchas veces las peticiones de un médico no son muy escuchadas y el médico a veces sufre con la situación de que bueno que no es fácil peticionar a autoridades pero sin embargo la presencia de una madre con un niño que peticiona eso impacta en la opinión pública y si esa madre está unida con un grupo como son todos ustedes impacta mucho más la labor de ustedes es una labor gigante porque realmente en los últimos tiempos bueno han pasado muchas etapas la primera etapa fue que solamente se conseguía la medicación para gente que podía comprarla después los sistemas de salud abrieron esta posibilidad y hoy gracias a todos los esfuerzos en general en Latinoamérica la medicación existe para los pacientes pero quedan muchos retos leyes digamos completar leyes de enfermedades huérfanas que en muchos países lo tengan que no entren medicamentos que no tengan una base de estudios adecuados los biosimilares son muy buenos en muchos aspectos pero si son verdaderamente biosimilares también es muy importante este peticionar como en muchos países pasa que suspenden los tratamientos las autoridades no compran por un tiempo bueno todas esas son gestiones aparte de las reuniones que ustedes hacen de pacientes que son tan importantes donde uno como hoy pueden preguntar y acercarse pero es muy importante la labor de las asociaciones yo recalco que no podríamos haber avanzado sin el grupo de asociaciones de padres que luchan por que sus hijos o uno mismo como adulto tenga la mejor calidad de vida posible probablemente se beneficien mucho los pacientes nuevos con Goyer porque hoy sabemos muchísimas cosas que antes no sabíamos pero para los pacientes viejos con Goyer se los puede mantener bien y si hacemos las cosas bien pueden tener una excelente calidad de vida bien hasta acá entonces esta mesa que trató de volcar toda la información en corto tiempo bueno los tres estamos a disposición de las preguntas que quieren hacer muchísimas gracias doctor Guillermo doctor Nicolás doctora Bárbara sí ciertamente todo lo que ahora mencionaban en el juego que me encantó la dinámica del juego hay cosas que en este círculo virtuoso en donde el paciente es el centro y todos los demás deben rondar para la mejor calidad de vida del mismo pues hay cosas que unos podemos manejar y controlar y otras que no en el tema de los médicos como decía Nico tener un médico que le apasione lo que hace como decía Bárbara sentarse y sesionar con los demás doctores para hablar de los temas me parece increíble me parece un sueño que mis médicos puedan hacer eso y eso les corresponde pues a ustedes los pacientes no podemos hacer nada para motivarlos quizá o no mucho y de parte de los pacientes lo que nos corresponde ¿no? a sabiendas de lo mucho que cuesta sobre todo en Latinoamérica conseguir estos tratamientos tenemos que ser constantes con nuestras visitas al hospital tenemos que tener adherencia terapéutica de pronto niños más pequeñitos las nuevas generaciones no saben todo lo que costó que se trajeran medicamentos huérfanos a nuestros países llevamos en pie de un deseo trabajando más de 25 años y ha sido una friega total entonces que estén los tratamientos después de tanto trabajo y que los pacientes falten o se tomen esas vacaciones pues no no nos ayuda como pacientes ni como comunidad entonces me da mucho gusto que ustedes también lo saquen a reducir se los digan como médicos como especialistas porque de pronto también pues en las asociaciones y los líderes les decimos pero es importante escucharlo de los médicos y en este momento entonces me gustaría que abramos cámaras micrófonos quienes quieran para preguntar aquí y aprovechar que están que están nuestros tres doctores para para lo que quieran preguntar tenemos participantes de toda Latinoamérica tenemos participantes de distintas edades Iñaki ¿tú quieres hablar? solamente hola ahorita se me ocurre algo no sé qué preguntar bueno ahorita nos preguntas pero no hay problema te damos tiempo para que pienses sí gracias y si no quieren prender cámara solo con micrófono también se puede o pueden escribir sus preguntas en el chat bueno si no se asustan enciendo cámara hola Patricia como para para ir comenzando a ver yo me atrevo primero y a ver si los demás van abriendo micro sucede por lo menos en México yo no sé en los demás países de Latinoamérica que cuando nosotros digo mi hermano y yo éramos chiquitos más bien la recomendación de los médicos era que no hiciéramos nada de ejercicio o sea pero nada que no nos moviéramos casi casi y en los congresos que he estado en cosas que he leído más bien es lo contrario que si tenemos que hacer ejercicio porque nuestros huesos lo requieren entonces me gustaría escucharlos acerca de ese tema del ejercicio físico cuál sería la recomendación a ver voy a empezar yo en esta primera pregunta para que después sigan los chicos la cuestión en un sentido común depende del grado de lesiones óseas que tiene cada paciente y por otro lado también hay que tener en cuenta que el dolor no es lo mismo para todos hay pacientes que el dolor lo siente muchísimo y hay pacientes que tienen necrosis ósea por todo lado que no dicen ni A digamos no les duele es decir que tienen una gran resistencia al dolor en general las mujeres resisten más que los hombres los hombres somos más miedosos y bueno con frecuencia no soportamos menos el dolor pero lo concreto es que ejercicios pueden hacer y hay distintos tipos de ejercicios desde natación que es lo más recomendable y los lo único que si uno tiene no sé necrosis de cadera infarto y hace ejercicios de choque es un poco más complicado siempre hay caminatas natación ejercicios que no son de impacto que lo pueden hacer todos si un paciente casi no tiene lesiones óseas puede hacer cualquier cualquier ejercicio y si un paciente tiene innumerable tenemos casos que puede contar Nicolás o Bárbara de pacientes que tienen infartos y necrosis igual al fútbol como el que más es decir eso es una situación común pero el sentido común dice que todos los ejercicios son buenos para todos que los que tienen muchas lesiones o dolor etcétera puedan hacer deportes que no sean de tanto impacto y los que tienen pocas lesiones puedan hacer ejercicios normales muchas gracias doctor ahora sí Iñaki tiene una pregunta bueno dos cosas la primera es que el doctor este me dijo que no podía ni no podía hacer nada ni este ni hacer ejercicio ni ir a natación nada de eso no 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 hacer nada de ejercicio me dijo que algún día pues iba a hacerlo y eso me dijo hace cinco cuatro años y la la pregunta es de que si hay algo que de en vez de mi medicamento otra cosa además de que me pueda ayudar para mis huesos o no existe yo voy a dejar ahora primero a Nicolás que te conteste pero antes te voy a decir que me encanta tu corte de pelo pero me gustaría dejármelo yo así pero no me crece entonces te pido disculpas lo otro que nosotros digamos el médico tratante conoce más al paciente que nosotros que no te conocemos tu historia clínica entonces mal te podemos decir si tu médico hizo mal o bien digamos son preguntas difíciles para nosotros porque sería imprudente contestarte por qué tu médico no te deja hacer ejercicio y nosotros no conocemos tus datos seríamos muy imprudentes pero bueno si querés Nicolás contestar en forma general alguna de estas preguntas que hizo Iñaki bueno empecemos en lo que podemos nosotros Iñaki un gusto Iñaki mirá lo fundamental es que te mediques con la medicación que tenés que seguramente la recibís cada 14 días y con una adherencia del 100% si a eso le sumamos que tuviste la suerte de que sospecharon tu enfermedad rápido la diagnosticaron y empezaste el tratamiento y estás con buenas dosis eso nosotros no lo sabemos pero seguramente es así o va a ser así lo fundamental es que te mediques después si uno tuviera que agregar algún detalle más lo fundamental es que tengas una vida sana que tengas una alimentación sana y ahí entonces uno incorpora un montón de nutrientes de vitaminas la vitamina D un montón de cosas que son necesarias para que el cuerpo se haga fuerte no solamente los huesos sino también los músculos el pulmón todos los órganos crecen cuando uno hace ejercicio en la medida de lo posible y a la vez cuando come sano pero el 99% de la fórmula del éxito es que cumplas con la medicación y que la vayan ajustando porque vos vas a ir aumentando de peso ok gracias que lindo hablar con un cuate mexicano si igual quien más quiero preguntar adelante por favor yo tengo como 150 preguntas pero voy a tratar de hacer solo unas poquitas yo tengo ya saben un poco de mezclado el acento últimamente pregunta 1 sobre la dosis los estudios en israel tienden más bien a buscar bajar las dosis no siempre es necesario entonces mi pregunta va ahora que tenemos la posibilidad de un biomarcador que es aparentemente más exacto como la liso gb1 no deberíamos hacer o tener algún tipo de protocolo que nos permita hacer un seguimiento más exacto para poder adecuar mejor la dosis digo esto porque no todos tienen el privilegio de que el estado les cubra el costo del tratamiento y entonces eso incide en otros tipos de costos también y también inciden en la calidad de vida a ver por dónde se va a pagar el seguro Bárbara querés contestar hola Diana pero Patricia me confundí no bueno a ver me confundí de hermana a ver en primera instancia en Israel tienen una predominancia de otra mutación que suele ser bastante benigna y con pocas lesiones óseas y además cumplen a rajatabla cada 14 días entonces son situaciones que no son extrapolables a la población de Latinoamérica nosotros para bajar la dosis proponemos que tengan una buena salud ósea y buena salud ósea sería no tener infiltración de médula ósea o sea que la verdad que somos muy muy cautos en descender la dosis y creo que a casi ningún paciente se lo hemos hecho y con respecto a los biomarcados que mencionabas bueno la alisogel 1 la verdad que es un muy buen biomarcador y por ahí sí serviría para justificar ante los pagadores de la medicación el por qué no se puede descender también porque muchas veces es predictor de futuras lesiones óseas entonces uno puede hacer cada tres meses una alisogel 1 y entonces estar ahí atento a que si llegara a aumentar uno sabe que ya está en riesgo de tener un año así que bueno de bajar la dosis es decir que nosotros es muy importante lo que dice Bárbara es decir no se puede hablar de dosis sin conocer la salud ósea del paciente todo paciente que tenga lesiones óseas no puede bajar la dosis y como dice Bárbara la mutación predominante que tenemos en la Argentina que detectada en más del 50% de los pacientes es de alto riesgo óseo es decir que sería bueno por alguna razón Argentina es uno de los países con más lesiones óseas es porque durante mucho tiempo nosotros utilizamos dosis inadecuadas y mal cumplimiento del tratamiento eso es queremos ser enérgicos digamos primer tema más que esta reunión lo primero que hay que hacer es hablar con sus médicos tratantes que son los que conocen sus casos pero les dimos distintos parámetros para que tengan en cuenta para lograr una buena saludosia y una buena calidad de vida este juego de ping pong es fundamental que se recuerde y después de eso es muy importante en ningún caso bajo ningún pretexto económico y ahí sí las relaciones de pacientes tienen que ser enérgicos en bajar la dosis en pacientes que no corresponden son muy pocos los pacientes por ejemplo en pediatría ninguno ninguno en la edad pediátrica son muy pocos los pacientes que pueden bajar y son muy pocos los pacientes que pueden tener vacaciones de tratamiento quizás algún gollé del adulto que comenzó la sintomatología a los 50 años bueno ahí podríamos hablar de una dosis baja y alguna suspensión todo lo demás no pueden suspender entonces en eso tenemos que ser enérgicos porque somos los pioneros en latinoamérica del mal manejo ocio así que mal podríamos proponer que esta pregunta se multiplique en los pacientes la dosis no se puede modificar David a mí me gustaría preguntarles acerca de los biosimilares entendemos que ha habido mucho problema con algunos de ellos y quisiera que nos compartieran un poquito su experiencia ¿qué opinan de ellos? Nico bueno esa pregunta es clave es súper importante Guillermo siempre lo dice es lo que se viene es la problemática que se viene si ustedes han investigado un poquito atrás de los biosimilares primero hay que tener en cuenta la definición ya que algunas drogas cuando pierden su patente uno las puede imitar y se transforma en un genérico o sea uno puede hacer una aspirina de Bayer y después sale la aspirina de otra marca y se copia de una manera precisa eso se llama genérico cuando uno tiene en las manos un biológico como es el Cerecime cuando se termina esa patente y otros pueden intentar hacerlo tienen que hacerlo similar o sea biosimilar tienen que seguir una serie de pautas que están definidas principalmente por la Organización Mundial de la Salud por la FDA que son organismos realmente de mucha potencia y de mucha calidad científica y por la EMA o sea la Organización Europea de Medicamentos esas tres de alguna manera han marcado la definición de biosimilar entonces cada vez que ha aparecido algún biológico que intentaba ser biosimilar no solo en Goyer sino en cualquier patología tienen que seguir una serie de caminos esos caminos son difíciles a veces en una enfermedad huérfana porque parten de la base de que hay pocos pacientes sin embargo nosotros creemos todo el equipo de que deben ser respetados lo más preciso posible y por ejemplo los estudios fase 1 fase 2 en Corea con Absartin no son estudios que cumplan con esos requisitos por eso no logran la aprobación de la FDA ni de la EMA ni siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud ¿por qué? pocos pacientes algunos ni siquiera tienen Goyer tipo 1 sino que tienen tipo 3 no tienen representado poblaciones especiales o sea que uno sacar una conclusión de ahí para pediatría de ahí para adultos de ahí para los que tienen lesiones óseas en 6 pacientes porque seguramente han leído los números no se puede sacar conclusiones de biosimilaridad no siguen claramente esos requisitos entonces se transforman en solamente un intento de copia y de un intento de copia es lo mismo que un biológico innovador es incorrecto es solo un intento de copia entonces lo que se puede esperar con respecto a los logros es como una droga nueva podría ser que no funcione podría ser que sea tóxica podría ser que genere antigenicidad anticuerpos podría ser de todo hasta algunos dicen podría ser que sea mejor pero para que sea mejor primero tenés que demostrarlo para que se apruebe como un intento de copia mejor pero la verdad no prueban nada solo consiguen por caminos abreviados posicionarse por costos en países que necesitan bajar costos y genera un riesgo inmenso inmenso para ustedes bueno Guillermo es experto por favor que me ayude a terminar la idea no no es todo lo que explicaste perfecto Nico yo tengo poco para decir solamente que nosotros o el mundo no está en contra de los biosimilares los biosimilares vienen al mundo para abratar costos y eso ninguno de nosotros puede estar en contra de esa situación al contrario pero solamente pedimos lo que dijo Nico que sean adecuados los estudios y ustedes por qué piensan que estos biosimilares están apareciendo en países latinoamericanos y qué dijo Nico dijo algo tracto abreviado que quizás muchos no saben lo que es eso tracto abreviado que no pasan por todas las necesidades que cualquier fármaco requiere para entrar en un país todos los filtros claro tracto abreviado por ejemplo fue necesario con la vacuna para el COVID no podíamos esperar seis años estábamos muertos la mitad de la civilización es decir eso fue necesario pero tiene sus riesgos todos nosotros si nos vacunamos tiene poco poco desarrollo pero bueno es una pandemia es otra cosa no hay otro remedio pero tracto abreviado son lo aprueban países con dificultades si pensamos bien si somos buenos si pensamos bien ustedes me van a entender no hay nada más que la necesidad de disminuir el costo que está muy bien pero un organismo regulatorio tiene que exigir las pruebas necesarias adecuadas para el fármaco y no que el paciente lo pruebe hoy pasa que se intercambian es decir utilizan por ejemplo el virus serasa 10 días y 20 días utilizan el biosimilar y uno no sabe qué está usando en fin son temas complejos nosotros estamos a favor y la industria también cualquiera de las industrias Sanofi tiene biosimilares y trabaja sobre ellos pero son adecuadamente estudiados y con reglas claras así que todo lo que dijo Nico es muy importante y ustedes las asociaciones de pacientes son grupos necesarios para discutir con los gobernantes de turno o con los ministerios de salud de turno para que se consulten a los médicos porque muchas veces no se consultan la mayoría de las veces el estado lo compra y se acabó es más barato y otra cosa te gusta bien y si no te gusta como se dice en argentina anda a llorar a la iglesia entonces bueno no me quiero extender pero la respuesta me parece que es clara bien otra pregunta y en ese sentido también como pacientes tenemos que ser muy responsables y muy observadores de lo que nos están poniendo es también nuestra responsabilidad estar atentos de qué es el medicamento que nos están poniendo y si nos están poniendo otra cosa preguntarle al médico ¿por qué estoy recibiendo esto si yo empecé con este otro tratamiento? ¿o por qué me hicieron el cambio de dosis? ¿o por qué esto? porque no le estamos pidiendo un favor a nadie el recibir nuestro tratamiento es nuestro derecho como pacientes por lo menos en México pero sé que en todos los países de Latinoamérica tenemos derecho a la salud entonces no nos hacen un favor lo ideal lo ideal es que en esta mesa de trabajo estén todas las partes necesitamos no pensar mal necesitamos muchas veces los los que aprueban están forzados por su escaso situación económica y no quieren hacer un mal a los pacientes sino lo que quieren es bueno yo necesito comprar esto tengo 40 pacientes lo compro me sale la mitad y a otra cosa y ellos no se fijan en detalles pero por eso tendría que haber una mesa de discusión antes de aprobar que escuchen a expertos que en todos los países hay expertos es que ya no existe más países nosotros no podemos seguir hablando de Argentina de Colombia para las enfermedades son pacientes es igual es igual México que Argentina es igual Paraguay que Bolivia es igual entonces debemos tener estas reuniones es decir la base de todo es la palabra la diferencia de nosotros con los animales somos que hablamos que dialogamos que podemos llegar a un acuerdo entonces es muy necesario exigir que todos estén en una mesa de discusión para que no sucedan estas cosas que el paciente tenga miedo a medicarse es una locura una locura entonces bueno eso es lo que tenemos que peticionar ¿qué otra pregunta tienen? Tiene Iñaki otra pregunta este mi pregunta es que si primero estoy usando el medicamento de taliclucerasa y después tomo otra ¿me puede hacer daño? ¿me pueden regresar más los dolores? ¿qué pasa? está bueno es una excelente pregunta no sé si la doctora Soberón quiere contestarla como quieras bueno hola Iñaki y habría que ver primero cuáles entre cuáles te van cambiando no es muy recomendable ir cambiando de terapia así a cada rato porque hay veces que algunas pueden generar como anticuerpos y que no funcionen luego tan bien o sea una cosa es que no sé hace cinco años con taliclucerasa y después cinco años con Ceresign o cualquier otra pero no ir una infusión con cada droga no es recomendable no es que te vaya a hacer algo mal a tu cuerpo ya te decimos los biosimilares no sabemos cuáles serían los efectos pero no o sea puede ser que en algún momento no funcionen entonces no recomendamos cambiar a cada rato digamos una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica la teoría lo que dice Bárbara es perfecto tratemos de no cambiar las medicaciones por sentido común ahora en la práctica hay que ver las necesidades de quien te compra la medicación a veces no es tan fácil y lo que tenés que hacer es que tu familia que vos hables con tu médico tratante y saber cuál es tu tu situación digamos obviamente no te va a pasar nada y se te ve con un estado de salud tremendo así que evidentemente no sé si no hace crecer el pelo mucho quizás sí lo tenemos que estudiar pero en principio es un tema que tenés que hablar con tu médico tratante sabés por qué se cambió cuál fue la razón muchas veces es imposible sostenerte porque bueno el financiador que compra la medicación decidió comprar otra medicación y esto va a ser por mucho tiempo así hay que ver caso por caso en teoría no conviene cambiarlo pero en la práctica sucede a muchos pacientes ok gracias por favor otra pregunta importante que yo tengo qué opinan de la terapia génica ahí va a preguntar lo mismo yo bueno la terapia génica es una yo me acuerdo de cuando empecé mi residencia ya en el año ochenta es decir hace bastantes años no es como mis dos colegas que son jovencitos en el año ochenta no sé qué estaban haciendo cada uno de ellos pero ya decían naciendo naciendo me da ganas de insultarte así directamente así y vos Bárbara tenía dos años me acuerdo de vos a los dos años bueno yo ya me acuerdo que en los sitios finales de cada conferencia se decía para todas las enfermedades genéticas por ejemplo bueno ya está viniendo la terapia génica pero la terapia génica nunca vino es decir nunca vino en todos estos años pasaron cuarenta años y hace poco grandes descubrimientos digamos se ha conseguido un vehículo que es el trasplante autólogo y se ha conseguido vectores cada vez vectores significa una proteína capaz de llegar a lo más finito de la célula y revertir y cambiar desde cambiar lo que está mal hasta cortar la cadena que está mal y poner una nueva digamos son distintos tipos de procesos y hoy cada vez más se está mejorando está en fase de investigación ya hay para Goyer hay mucho para Tarasemia y bueno seguramente en los próximos años va a venir este tema de la terapia génica es decir ya no va a ser cuarenta años está muy avanzado tecnológicamente el problema son los costos son carísimos pero va a ser una realidad en corto tiempo en corto tiempo algunos pacientes van a poder hacer terapia génica es más hace muy poco nos llegó una invitación para no me acuerdo chicos de dónde fue creo que fue de Europa ¿no? Nicolás nos llegó un mail la compañía que ha hecho terapia génica que está en fase 1 fase 2 tiene sede o por lo menos están enrolando pacientes en Australia y Canadá es abrobio y si los pacientes van como por el segundo o tercer año hasta lo que yo sé son alrededor de 10 pacientes que hicieron tal cual usted lo dice esta inserción del gen que le falta de la beta glucosidasa como si fueran como muchos de los mecanismos de las vacunas del COVID incorporan el gen en un lentivirus y te lo meten para que de alguna manera se incorpore a tu genoma y vos empieces a sintetizar la proteína la famosa proteína suena increíble yo pienso suena suena milagroso este tema de para los que no lo conozcan se llama CRISPR la verdad es un tema extraordinario parece milagro pero quisiera preguntarles más allá de eso ¿qué tan riesgoso es a ustedes tres que son profesionales en la salud? Sí la terapia génica los primeros vectores tenían mucha potencialidad de generar otras enfermedades es decir digamos fue complejo al principio pero hoy los nuevos vectores y y y los nuevos procesos técnicos son mucho más seguros por supuesto que tomar una pirineta tiene puede tener su complicación así que mejor no estar enfermo que estar enfermo pero bueno aparentemente estamos en estudios de investigación todavía no está aprobado para su uso comercial entonces no podemos ser imprudentes pero aparentemente esta vuelta sí no vamos a tener que esperar 40 años aparentemente en los congresos que nosotros participamos estamos viendo año tras año mejoras al respecto y probablemente especialmente las generaciones de jóvenes van a poder tener esta esta posibilidad pero no se olviden que hoy tratamientos para gollea hay varios y sin llegar a la terapia génica tenemos terapias orales tenemos nuevas terapias orales en fase de investigación en fase 3 nosotros hemos hecho todos los estudios de investigación el ILUSTAT para adultos ahora estamos haciendo que tanto la doctora Soberón como Nicolás participan como subinvestigadores y manejan todos los pacientes en el ILUSTAT para chicos y ahora no más en corto lapso vamos a poner dos pacientes para un estudio internacional mundial del BEN-ILUSTAT que es una nueva terapia que penetra el sistema nervioso central es decir que los avances que hay en los últimos 10 años son monumentales es decir que abre para todos ustedes una nueva posibilidad de distintas terapias hasta de terapias combinadas en caso de necesidad digamos yo creo que en los próximos 5 años va a ser revolucionaria las posibilidades para muchas enfermedades genéticas y una es el gollea es decir hay muchas posibilidades de tratamiento que abren una gran esperanza para todos ustedes en forma muy inminente muy inminente y para golle tipo 3 qué opiniones tienen ahorita ustedes en cuanto a la terapia génica si pudiera ser o es mejor mantenerse con sus tratamientos normales no sé si alguien bárbara o nicolás quiere responder esto perdón no escuché la pregunta estaba leyendo una que había en el chat para golle tipo 3 ustedes recomendarían entiendo que todavía no porque todavía está en proceso de prueba pero una terapia génica para un golle tipo 3 y compártenos por favor en Argentina qué tipo qué pacientes con golle tipo 3 cuál es la edad la mayor edad que tienen de pacientes con golle tipo 3 bueno con respecto a la terapia génica sería cuando esté aprobada va a ser buena para cualquier tipo de golle porque va a ser una terapia curativa pero bueno no va a ser una terapia un tratamiento prolongado como es el que tenemos ahora pacientes con enfermedad de golle tipo 3 sí en Argentina hay 4 5 y no sé mayor debe tener unos 20 y pico casi 30 nosotros nuestros en el hospital tenemos 3 y hay 2 que ya están por cumplir 18 años ahora que bueno son los que van a ingresar a este nuevo protocolo que comentaba Guillermo y en realidad bueno el tratamiento que hacemos actualmente es el mismo o sea es la la terapia de reemplazo enzimático y otro de los pacientes nuestros con golle tipo 3 además está recibiendo el ilustat jarabe porque bueno justo está en el ensayo clínico y en el ensayo clínico hacen las dos terapias el ilustat y la ilustat los pacientes con golle tipo 3 y los pacientes tipo 1 y tipo 3 tienen la misma la misma dosis no los tenemos a los pacientes de golle tipo 3 que están solo con límite y glucerasta los tenemos a una dosis más alta a 120 por kilo ok gracias ya fue respondida la del chat así que si alguien más tiene otra y quiere abrir el micrófono ya fue respondida la de COVID si podemos decirla en voz altánico si quieres yo porque me dio temor de que Gustavo se quedara sin la opción de la respuesta porque no podía abrir su cámara ni su sonido si es lo que dice Guillermo Bárbara preguntaba acerca de la vacuna para el COVID y yo le comentaba que se puede aplicar cualquiera de ellas hace poquito tuvimos también una mesa de trabajo online con el infectólogo más reconocido que está enfocado en el tema del COVID acá en la Argentina el doctor Eduardo López y bueno en la Argentina uno se vacuna para el COVID de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud clásicas o sea que primero se vacunaron para el COVID pacientes con goyé que por ahí se vacunaban por otro motivo por la edad por las comorbilidades y la verdad que se vacunó con lo que había y sin ninguna dificultad ninguna diferencia con respecto a un paciente convencional sin enfermedad de goyé y ahora desde que se abrió la posibilidad de vacunar con la moderna entre 12 y 18 años que no es para cualquier chico también nosotros entendemos que es una enfermedad hematológica que representa una comorbilidad aunque el paciente esté perfecto y por eso hemos indicado la vacunación a ese grupo etario no hemos vacunado a pacientes menores de 12 años porque tampoco hay sin goyé vacunados menores de 12 años preguntaban con respecto al ambroxol también en el chat supongo que tiene que haber más el grupo 3 y ahí está Pati ya preguntando sí no una era sí porque me llama la atención ese tema nosotros sí hace poco empezamos tratamiento a un chiquito en Nicaragua con goyé tipo 3 y esa era una de las preguntas si realmente valía la pena o no combinar ser examen con ambroxol tratando de que haya una mejor bueno el ambroxol funciona como chaperona y atraviesa la barrera matanza que está utilizando la enzima y haciendo que funcione lamentablemente no hay ensayos clínicos concluyentes de que sí lo va ahora si no le hace mal y su médico está de acuerdo en indicárselo bueno se puede hacer sabiendo que no hay todavía evidencia que realmente podamos hacer esa recomendación sí no no solamente no hay sino que uno de los el protocolo se suspendió ante falta de evidencia digamos el ambroxol es una medicación barata y común con lo cual el problema no va a tener el paciente pero que sea útil la esperanza pongamos los puntos en claro la esperanza de los pacientes con manifestaciones neurológicas es con la nueva medicación que está desarrollando Sanofi que es el Benglustat está en fase 3 entonces probablemente dentro de corto tiempo va a estar disponible para los pacientes esa terapia pasa la barrera hematosefánica entonces esa es la verdadera situación todo lo demás es un poquito de tratar de ver si hay algo que le pueda servir al paciente Muy buenas noches doctores quiero agradecerles por su información que nos han brindado tengo una pregunta acerca de qué experiencia tienen ustedes en en el hecho de que revierta el en la enfermedad ósea al cabo de cuánto tiempo de tratamiento entiendo que hubo hay cosas que mejoran antes que que la enfermedad ósea pero más o menos cuánto tiempo toma antes de percibir una mejora en la calidad del tejido óseo Nico querés contestar Sí, sí por supuesto ahí después justo había escrito la mamá de Miranda ahora le contesto pero gracias Gustavo un gusto escucharte que te veía ahí escuchando atentamente y queríamos saber qué opinabas como vos bien identificabas y Bárbara lo hacía al principio hay lesiones óseas que son irreversibles e irrecuperables en esa gracias al proyecto óseo que Guillermo mencionó nosotros hemos podido evidenciar después de 8 10 años de seguimiento que los pacientes siguen teniendo en la misma resonancia de forma anual en el mismo lugar en el mismo sitio una lesión crónica irreversible una secuela que a veces duele y por la definición no es reversible o sea va a estar siempre ahí esa es la necrosis óseo vascular por definición es la de las partes como proximales de los huesos las epífisis se llama o la el infarto medular que está en las diáfisis en el medio esas siempre van a estar obviamente son las más importantes y las que dan comorbilidad después Bárbara mencionó muy bien que existe la deformación en matraz que es este vaso de química nosotros creemos que es irreversible sobre todo si uno empieza a tratarse más allá de la adolescencia en algunos casos pediátricos tenemos dudas y esperemos que sea poder resolver esa duda más adelante o sea que uno esperaría resolver y Guillermo es experto en esto también una infiltración medular después de un adecuado tratamiento en dosis de adherencia y yo creo que cambiar en el score mínimo te va a llevar dos años por lo menos dos años no sé qué piensa usted pero estamos no igual la voz los cambios en la infiltración dependen de los scores también no es lo mismo que tenga un score máximo de infiltración que uno intermedio pero lleva entre dos o tres años lo primero que mejora el neboye la hemoglobina y las plaquetas después las viseromegalias y por último la infiltración y bueno esa es la mecánica que hay que entender hay que esperar un poco pero eso sí si el tratamiento no es adecuado si la adherencia no es mayor al 90% no va a mejorar la infiltración y van a aparecer nuevos infartos a pesar de la terapia a pesar de la terapia es importantísimo entender que es clave infundirse cada 14 días y por eso nosotros hicimos el programa infusión domiciliaria Muchísimas gracias con esta con esta pregunta cerramos ya la ronda de preguntas y respuestas Nadia ¿querías hacer una? Bueno con la de Nadia cerramos para pasar a la mesa de diálogo entre pacientes claro que sí Nadia adelante Buenas tardes justo casualmente hablando del ejercicio físico y de los dolores óseos yo hace un tiempo estuve haciendo actividad física cerca de mi casa iba a algunas clases de step y demás al principio me sentía bien pero ahora estoy sintiendo que me duelen las piernas y me duelen las rodillas entonces dejé de hacer traté bueno me hice los estudios y quisiera saber que por qué me están doliendo las piernas ahora y si bien es la parte de la rodilla como ustedes están mencionando sé que dolor muscular no es sé que creo que son los huesos y en este caso qué debería hacer o qué debería tomar como para o si los dolores van a van a digamos a a no tenerlos más o no sé me preocupa y la verdad que soy bastante fanática de de la de la actividad física así que trato de hacerlo también soy estoy bastante adherida al tratamiento lo respeto a rajatabla cada 15 días y trato de estar siempre atrás de la medicación pero bueno esto que me está pasando me está pasando ahora entonces tuve que dejar de ir y quería consultarlo con ustedes Bárbara hola hola doctora no sería que saques un turno y nos vencas a ver bueno ya los estudios los tengo pero más o menos habría que ver cuándo fueron los últimos estudios que te hiciste me los hice la semana pasada por eso bueno entonces arreglamos después para cuando tengas los resultados verte porque por ahí tenés algunas lesiones crónicas que molestan en esos ejercicios y podemos evaluar junto con un traumatólogo cuál es el mejor tipo de ejercicio que podemos hacer o sea pero bueno venir ahora a tus médicos si eso eso es quizás lo más importante para cerrar que digamos estas estas reuniones con con pacientes uno no quiere que nosotros desde la distancia ser los médicos que cambiemos la situación nosotros le damos algo general podemos conversar con algunos de sus médicos pero ustedes tienen que acercarse a su médico tratante porque ellos lo conocen saben y nosotros lo que estamos hablando son generalidades así que bueno realmente para nosotros tres estoy seguro que para mis amigos también fue un gusto y fue muy lindo tenerlos cerca y esperamos repetir estas reuniones que son tan provechosas para todos y bueno de mi parte estoy muy contento y les deseo a todos lo mejor y y bueno consulten con sus médicos y acuérdense que los próximos años van a ser excelentes para todos ustedes muchas gracias la verdad que muy valioso muy valioso todo lo que explicaron y no se pueden quejar porque tuvieron más tiempo de lo que habíamos pactado así que re bien bueno agradecerles un cariño un saludo a todos los dejamos lo mejor para ustedes gracias 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 por estar un abrazo grande que sigan bien chao